Hola que tal amigos de Play Pro, estamos aquí en el campo de Gamos de Manco El encuentro es entre Gamos y Redskins, los capitanes de Redskins ya están en el campo Esperemos a que Gamos mande sus capitanes para ver quién tendrá la primera serie ofensiva Ya están en el campo los capitanes de ambos equipos Los oficiales van a lanzar el volado Gracias por ver el video ¡Gamos! 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 Una carrera por el centro con el número 43 pero no va a conseguir muchas yardas en toda segunda oportunidad Segunda oportunidad Nueva yardas por avanzar para Redskins Formaciones Competa nuevamente carrera por el centro con el número 43, es una trampa y va a jalar las piernas por la banda, pero lo van a derribar en la yarda 41 buena carrera de este chaparrito número 43 y un gran bloqueo de trampa de su dinofensiva primera oportunidad para brechas de la yarda 41, 10 yardas por avanzar formación escopeta jugada de pase, busca el número 5 pase es completo el número 5 empieza a jalar las piernas busca la banda, pero va a ganar solamente 3 yardas, vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad para la tribu de Redskins formación escopeta el centro es malo, pero va a recuperar el balón en el corredor sin embargo, vendrá tercera oportunidad y un largo yardaje por avanzar tercera oportunidad para el equipo de Redskins formación escopeta tres receptores del lado derecho es una jugada de pase a buscar el número 5, pero va a ser incompleto un par de golpes por ahí, pero no hubo castigo vendrá cuarta oportunidad situación de patada de despeje y Redskins decide entregar el balón vendrá Gamos con otra sed defensiva primera oportunidad para Gamos en la yarda 34 formación escopeta con dos corredores es una carrera por el centro con el número 2, pero lo van a taclar detrás de la línea de gran trabajo de la línea defensiva de Redskins segunda oportunidad para el equipo de Gamos carrera por el centro con el número 28 pero nuevamente va a ser detenido en la línea, sin embargo mueve las piernas y gana cuatro yardas en la tercera oportunidad tercera oportunidad para Gamos cuatro yardas por avanzar gana el otro lado derecho corredores en I es una carrera por fuera del GAR y va a conseguir más del primero y diez un par de buenos cortes por parte de este número 2 primero y diez en la yarda 47 Gamos corredores en I es una carrera un engaño de carrera va a buscar al número 15 va a ser completo y se va a escapar hasta la zona de anotación gran pase de coreback y excelente la recepción marcador 12 a 0 pero hay un pañuelo en el terreno del juego es un holding en contra de Gamos por lo que la anotación nos cuenta y repetiremos el down primera oportunidad balón en la yarda 37 20 yardas por avanzar para Gamos formaciones completas una carrera por el centro con el número 2 puse a jalar las piernas pero lo van a detener sin conseguir ninguna yarda vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad para Gamos las mismas 20 yardas por avanzar es un engaño de carrera coreback se escapa de una taclada empieza a jalar las piernas pero lo van a derribar sin conseguir ninguna yarda vendrá tercera oportunidad y las mismas 20 por avanzar tercera oportunidad para el equipo azul formación escopeta doble receptores del lado derecho es una jugada de pase el coreback 17 busca quitarse un par de tacladas pero no consigue evitar a los defensivos y aunque gana un par de yardas vendrá cuarta oportunidad situación de patada y Gamos decide entregar el balón vendrá Redskins con otra serie ofensiva con el marcador 6 a 0 a favor de Gamos en este momento finaliza el primer cuarto de este encuentro el marcador está 6 puntos para Gamos 0 para Redskins en categoría Falcon 2014 vendrá la segunda serie ofensiva de Redskins en este segundo cuarto damos y consiguen poner algunos puntos ante el marcador antes de que acabe la primer mitad primera oportunidad para el equipo de Redskins formación escopeta es una carrera por el centro con número 43 y ahí va a conseguir solamente un par de yardas vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad para el equipo de Redskins formación escopeta una carrera de trampas pero no va a conseguir muchas yardas tendrá tercera oportunidad para Redskins la tercera oportunidad para el equipo visitante 13 yardas por avanzar formación escopeta dos receptores de cada lado del campo es una jugada de pase el corebar busca su receptor va a buscar número 22 y el pase es completo apenas después de pasar la marca del primer y 10 y este número 20 consigue la primera oportunidad para su equipo balón en la yarda 41 vendrá primera oportunidad para el equipo guinda formación escopeta trip del lado izquierdo una carrera de trampas nuevamente número 43 pero va a conseguir solo 3 yardas vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad para el equipo de Redskins formación escopeta carrera por el centro nuevamente número 43 hay un balón suelto y parece que lo tiene el equipo azul vamos que los oficiales nos indiquen y el balón es recuperado por parte de la defensiva tendrá primera oportunidad para el equipo local primera oportunidad para el equipo azul formación escopeta es una jugada de pase número 17 rola busca el número 11 y va a completar el pase va a romper una tacleada y es capturado finalmente pero hay un pañuelo en el terreno de juego es un castigo en contra de la defensiva vamos a definir el castigo y vendrá primera oportunidad para el equipo local primera oportunidad para el equipo de Redskins carrera por el centro con el número 2 ha conseguido un par de yardas pero no va a ser suficiente para llegar a la marca del primer 10 vendrá segunda oportunidad de 5 yardas por avanzar segunda oportunidad para el equipo linda formación escopeta carrera con el número 43 estoy moviendo las piernas pero lo van a detener y no va a conseguir muchas yardas tercera oportunidad para el equipo linda formación escopeta pero busca el número 22 pero el pase se va a quedar un poco largo vendrá cuarta oportunidad para el equipo de Redskins y una yarda por avanzar veamos si deciden jugársela o deciden entregar el balón cuarta oportunidad de una yarda por avanzar y Redskins decide jugársela una carrera por el centro con el número 43 un gran tacleo de linebacker pero parece que se va a conseguir el primero y 10 primero y 10 para Redskins primera oportunidad para el equipo visitante formación escopeta movimiento de parte del número 5 y hay un castigo en contra de Redskins es un movimiento en falso 5 yardas de castigo vendrá primera oportunidad 15 yardas por avanzar primera oportunidad 15 yardas por avanzar para el equipo de Redskins movimiento de parte número 5 es una actividad del lado izquierdo número 43 tiene el balón se va a cerrar las piernas pero va a conseguir solo un par de yardas tendrá segunda oportunidad y 10 yardas para avanzar segunda oportunidad para el equipo de Redskins jugada de pase busca número 16 es interceptada por el número 20 de Gamos es un par de cortes y va a buscar la banda parece que se va a escapar hasta la zona de anotación y es touchdown por el equipo local gran jugada defensiva gran intercepción el número 20 marcador Gamos México 12 Redskins 0 categoría Falcons 2014 tendrá el intento de punto extra de parte de Gamos y la patada no es buena por lo que el marcador se mantiene 12 a 0 a favor de Gamos tendrá Redskins con otra serie ofensiva primera oportunidad para el equipo visitante formación escopeta los receptores de cada lado una optativa de la izquierda con el número 43 que es derribada detrás de la línea gran jugada defensiva de parte de este número 3 vendrá segunda oportunidad de 3 sillas por avanzar segunda oportunidad para el equipo de Gamos una jugada de pase número 8 está bajo presión lo van a capturar pero hay un castigo probablemente en contra de Redskins es en contra de Gamos con el personal tanqueando de la barra 10 yardas de castigo y vendrá primera 10 automáticos primera oportunidad para Redskins balón en la yarda 37 es una jugada de pase para el back se va a escapar por el centro decide correr y lo van a detener después de ganar 7 yardas tendrá segunda oportunidad 3 yardas y media por avanzar es tercera balón en la yarda 43 formación escopeta para Redskins 3 yardas de lado izquierdo nuevamente jugada de trampa número 43 empieza a jalar las piernas contigue un par de yardas después de primera oportunidad gran jugada de carrera aparte de este número 43 vendrá primera oportunidad para Redskins y 6 yardas por avanzar y el balón ya en territorio de estamos es primera oportunidad para Redskins jugada de pase para el back número 8 va a buscar el número 16 es completo es incompleto parecía que era completo pero el número 6 no pudo quedarse con el balón vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad se llega a la pausa de los 2 minutos esta mitad está cerca de terminar y Redskins tiene todavía una posibilidad de poner puntos en el marcador vendrá segunda oportunidad para Redskins formación escopeta una carrera con número 43 buen bloqueo de trampa pero no va a conseguir muchas yardas va a conseguir 5 yardas y vendrá tercera oportunidad tercera oportunidad para el conjunto guinda 5 yardas por avanzar formación escopeta tres receptores del lado izquierdo es una jugada de pase para buscar el número 16 el envío es incompleto vendrá cuarta oportunidad reclama el número 16 un castigo pero los oficiales no marcan ningún castigo vendrá cuarta oportunidad cinco yardas por avanzar parece que Redskins va a tener que jugársela formación escopeta para Redskins cuarta oportunidad balón en la yarda 44 digamos es una jugada de pase nuevamente va con el número 16 pero es incompleto triple cobertura contra este número 16 vendrá primera oportunidad para Gambo primera oportunidad para el equipo de Gambo formación escopeta con dos corredores una jugada de pase 17 número rola número 15 va a romper una tacleada pero va a romper otra y finalmente lo sacan de terreno de juego por ahí de la yarda 48 de territorio de Redskins hay un castigo de Holding en contra de Gambo por lo que se repetirá la jugada y lo sancionarán con 10 yardas tendrá primera oportunidad de 20 yardas por avanzar para Gambo formación escopeta todos los corredores del lado derecho por la vez número 17 rola del lado derecho y lo van a capturar detrás de la línea gran trabajo de la defensiva de Redskins vendrá tercera oportunidad muy muy largo por avanzar segunda oportunidad 25 yardas por avanzar para Gambo van con un pase número 4 completo el pase sigue jalando las piernas y parece que no lo pueden derribar finalmente lo derriban logra conseguir 5 o 6 yardas extra después del contacto primero y 10 para Gambo en la yarda 38 de Redskins primera oportunidad por el equipo de Gambo 20 segundo final reloj van a ir por aire el balón el envío es completo con el número 4 nuevamente que tiene 2 pases en esta acera ofensiva el reloj sigue corriendo vendrá primera oportunidad para Gambo quienes piden un tiempo fuera para detener el reloj y vendrá primera oportunidad y 6 yardas para anotar primera oportunidad para Gambo 6 yardas para anotar número 6 va por ir por aire y el pase es incompleto tendrá segunda oportunidad poco tiempo en el reloj y Gambo busca la anotación para poner el marcador 18-6 veamos si la consigue segunda oportunidad para el equipo Gambo 6 yardas 6 yardas para anotar tomas un escopeta de rueda número 17 a ver por aire y le pega el balón en el pecho el número 4 pero no se va a poder quedar con él finaliza la primera mitad en la jugada Gambo no consigue incrementar su ventaja en el marcador el marcador se mantiene 12 puntos para Gambo 0 puntos para Redskins categoría Falcons 2014 primera oportunidad para el equipo de Redskins tercer cuarto marcador 12-0 a favor de Gambo formación escopeta es una carrera por el centro número 43 no va a conseguir muchas yardas buen trabajo del ala defensiva y vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad 10 yardas por avanzar para el equipo de Redskins carrera por el centro número 43 nuevamente lo van a detener en la línea de golpeo vendrá tercera oportunidad y 10 yardas por avanzar para el equipo de Redskins tercera oportunidad para el equipo de Redskins una optativa número 16 busca la banda sigue jalando las piernas y se va a quedar corto con la marca del primero y 10 vendrá cuarta oportunidad y aproximadamente yarda y media por avanzar cuarta oportunidad y los Redskins quieren convertir el primer down formación escopeta tres receptores del lado izquierdo es una carrera por el centro número 16 que se deja ir y va a conseguir la primera oportunidad continuan lo que es esta serie ofensiva de la segunda mitad equipo Redskins es primera y los Redskins quieren anotar algunos puntos formación escopeta tres receptores del lado izquierdo nuevamente una carrera por el centro con el número 26 pero no va a conseguir muchas yardas la segunda oportunidad para Redskins una optativa del lado derecho con el coreback pero lo van a derribar por ahí de la yarda 40 vendrá tercera oportunidad y cuatro yardas por avanzar será oportunidad para el equipo visitante formación escopeta carga por el centro se lleva un buen golpe de parte del número 3 gran tacleo de este de embarque y vendrá cuarta oportunidad y cinco yardas por avanzar Redskins decide entregar el balón y vendrá la primera serie ofensiva de la segunda mitad primera oportunidad para el equipo local balón en la yarda número 29 una formación con corredores unil movimientos de parte de todo el backfield formación escopeta sin corredores una situación de pase va a buscar al número 4 y estuvo cerca de quedarse con el balón pero una buena cobertura que no le permite una posición muy cómoda para quedarse con el balón vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad de ahí un castigo cinco yardas de castigo para el equipo digamos vendrá segunda oportunidad y 15 yardas por avanzar segunda oportunidad para el equipo para el equipo azul formación escopeta con dos corredores una carrera por el centro con el core back número 3 empieza a jalar las piernas hace un par de cortes buen bloqueo de parte de su receptor y parece que lo van a derribar por ahí de la yarda 48 de territorio de gama gran acarreo de parte de este número número 3 vendrá primera oportunidad primero y 10 para el equipo local el balón en la yarda 48 de su territorio formación escopeta carrera por el centro con el número 28 y va a conseguir 4 yardas aproximadamente tendrá segunda oportunidad segunda oportunidad para el equipo de Cuemanco formación escopeta es una jugada de pase número 11 pero no puede quedarse con el balón tendrá tercera oportunidad tercera oportunidad para los locales formación en I doble ruta para este lado derecho es una jugada de trampa corredor número 2 va a buscar la banda va a quitar un par de tacleadas y va a conseguir el primer 10 va a llegar aproximadamente a la yarda 38 ya de territorio del equipo de lamas verdes tendrá primera oportunidad para gama primera oportunidad para el equipo de Cuemanco una jugada de carrera por el centro buen trabajo de la línea defensiva de Redskins quienes no le permiten mucha ganancia al corredor vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad para el equipo local corredor es en I una carrera por el centro es un engaño el coreback va a ir largo con el número 1 el pase es incompleto le pega en las manos número 1 pero no se puede quedar con el balón vendrá tercera oportunidad hay un castigo en contra de Redskins parece ser una actitud antideportiva de parte de un coach 15 yardas de castigo para Redskins balón en la yarda 21 del equipo de Lomas Verdes vendrá primera oportunidad corredores en I un engaño de carrera nuevamente número 3 lanza el balón y el envío es incompleto le pega en las manos pero el receptor no consigue quedarse con el balón tendrá segunda oportunidad segunda oportunidad para el equipo de Cuamanco formación escopeta con dos corredores una carrera por el centro con número 28 bajar las piernas va a romper un par de tacleadas y finalmente lo derriban después de conseguir algunas yardas pero parece que se va a quedar cerca de la marca del primero y diez no parece que si lo va a conseguir primero y diez o primero y gol bajo torres vendrá primero y diez para el equipo de Gamos y once yardas para anotar primera oportunidad formación escopeta es un pase el número tres rola busca el número diecinueve pase completo el pase es completo va a ganar unas tres yardas aproximadamente vendrá segunda oportunidad segunda oportunidad para el equipo local es una carrera con el número dos busca la banda y parece que se va a escapar hasta la zona de anotación es un touchdown más para el equipo de Gamos por parte del número dos marcador dieciocho puntos para Gamos pero para Reds vendrá el intento de punto extra hasta el momento Gamos no ha conseguido anotar ningún punto extra veamos si esta ocasión consiguen un punto extra